Este día el territorio nacional está siendo influenciado por una nueva onda tropical, por lo que el servicio de metrología pronostica más lluvias para las próximas horas, una situación muy propia de la temporada. De hecho, después de esta onda tropical para el fin de semana, también viene otra ondulación. No alcanza a ser onda tropical, pero sí es una vaguada dentro del flujo, el cual le dará continuidad a la presencia de nubosidad y de lluvias sobre nuestro territorio. Nos mantenemos todavía con susceptibilidad baja en muchos lugares, sin embargo, seguimos monitoreando las precipitaciones que pueda provocar la onda tropical, que esperamos ronden los valores máximos de 50 a 70 milímetros, los cuales todavía el suelo tiene una capacidad de poder absorber mucha de esta agua. La principal recomendación de las autoridades hacia la población es que identifiquen en sus hogares si existe riesgo que ponga en peligro sus vidas.